Guapea perrito, guapea Se siente chistoso ¿Qué hubo las sobrevivientes? Pues el día de hoy estamos en la plasmada de huellas Así se llama de mi queridísimo Atlas Bien, aquí me encontré Amamatle, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy contenta ¿Cómo se siente que tu hijo plasme huellas? Pues como cuando plasmitaba las paredes Elmer es el mero, mero chido de relaciones públicas de aquí de Plaza Las Estrellas Galerías Oye mi querido Elmer, ¿qué se necesita como para que un artista venga aquí a plasmar sus huellas? Le tomamos mucho a todas las personas que jalan mucha gente en redes sociales Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ella no se ilusiona Oye perrito, ¿qué te pasa hermano? Estás en desventaja, ahorita sí te puedo tomar No es que ahí no vas a poder hacer nada No vas a poder Y eres capaz de hacer Te conozco Madrena, madrena Aquí el pejizcada de la chicha Y yo aquí con las manos Pero me estabas diciendo que mejor ya te ganó Plaza Las Estrellas Me mejor ya te ganó Plaza Las Estrellas Yo quería hacer una placa en la casa con las palmas de la familia Y se me adelantaron Pero bueno, ya ni modo Pero está bien, mejor hay que robarles la de aquí Y ya tenemos al menos las de tu hijo Sí, tú me ayudas Yo te ayudo, yo te ayudo Ahora no hago berrito Ahora no me enojo Si tú nos dices Yo tengo tantos millones de seguidores O tantos seguidores Nosotros nos ponemos a investigar Y decimos Es suficiente para las huellas Te invitamos No las puedo sacarme Ya, ya me he quedado atrapado por vida Oye, ¿pero qué se siente? Es como, como, como ¿Plastilina? Se siente plastilina Es una plastilina que de repente se hace roca Ya no puedo sacarme la meta Pero aquí está mi perrito Dejando huella Miren nomás Sobrevivientes Encontré por fin a la fan más loca de Atle ¿Cómo dice que se llama usted, señorita? Adriana No, no crean que habla como el jorobado No, no es Rocky tampoco, no, ¿no? Oye, Brenda Si no se pudiera plasmar las manos Y tuviera que ser otra parte del cuerpo Que no fueran los pies ¿Qué te gustaría que se plasmara? Pero si está loca Enséñales tu locura, por favor, Adriana Miren nomás Miren nomás ¿Usted es Rewinder también? Sí, exacto Atle corazón ¿Ves? Es como cuando bailas Beso corazón Así Pero con Atle Hombre, ya tiene hijos y todo Y todavía sigue siendo Rewinder Sí, exacto Era cuando Atle estaba rezando sus oraciones Ahí El Padre Nuestro Miren, qué bonito Oye, perrito ¿Estás tú loco o qué? Estoy loco Acabas de regalar todos los boletos Estoy loco Iba a regalar un boleto doble para el cartel Y regaló todos Es que viste los carteles O sea, se vieron con tanta dedicación y tanto amor Si yo te hiciera un cartel así Fuera para tu concierto Te agarro a besos, hijo Eso haría, eso haría ¿Señor, usted también viene acompañando? Es que ella tiene síndrome de alabó Entonces no puede eso No, pero qué bonito que la acompañe Qué padre Se chivea Se chivea Se chivea la neve Se chivea Mira nomás Y aquí dice José de Jesús Rivera Martínez A ver si me lo pueden firmar Miren nomás quién es Miren nomás quién es El Ameliyy El Ameliyy A ver si me los permites Déjame Adiós Le vamos a ayudar Se vale soñar Y él le trajo el cuaderno de su amigo Casi novio Que el día de hoy se lo van a firmar Oigan, están bien chidos ustedes Gracias Qué bellos Qué bellezas de personas Wow, en serio No manches Es 3-0 Hasta pudo entrar a la pantalla Ya estamos terminando La hemos pasado bastante chido Estén muy atentos Porque estamos regalando boletitos Para el concierto de Atle En el Blackberry Así que muy pendientes de Facebook Por lo pronto ha llegado El momento de decir adiós Sobrevivientes Con esta bonita imagen Que tenemos atrás De Atle y Belly Nos despedimos el día de hoy Sobrevivientes Y hasta el próximo video Porque tú eres todo para mí Quédate que yo te haré feliz No te haré feliz